Ciudad de México, el 17 de junio del año 2018. Este día, todos los mexicanos lo recordaremos por ser el día en que México le ganó al actual campeón del Mundial Brasil 2014, Alemania. En el Mundial de la FIFA Rusia 2018, México ha hecho historia. Este día todo eran festejos, principalmente por la magnífica actuación de la selección mexicana que a todos los amantes del balompié nos tenía preocupados por sus actuaciones no convincentes en partidos previos. También este día se celebraba el Día del Padre. Como lo mencioné antes, era un día redondo para enfiestar todo el día. A la una de la mañana aproximadamente, recibo un mensaje por el conocido de la farándula fitness, el Coach Terron, que, si no lo conoces, te dejo el enlace a su canal en la caja de descripción para que visite su canal y vea su dedicación y profesionalismo en cuanto al tema de nutrición corresponde. Pero regresando al tema central, el Coach me mandó una serie de notas de audio, que al escucharlas, con un tono de sorpresa y extrañismo me preguntó, ¿escuchas lo que hay en el cielo? Yo me ocupaba viendo resúmenes del partido de México, por lo cual, muté mi televisor y saqué mi cabeza por la ventana para tratar de escuchar lo que el Coach me decía en sus mensajes, y ver que no se trataba de una sobredosis de sus anabólicos que lo tenían en el alucine. Tal vez un poco ya predispuesto y programando mi mente para que escuchara algo que tal vez nunca existió, llegué a escuchar un motor, un motor como el de tu lavadora, cuando está funcionando acompañando a la lluvia. No estaba al 100% seguro, ya que por mi casa hay una bodega y locales de comida, que durante las noches se escucha siempre ruido en esos locales, ya que preparan alimentos y una de ellas es una bodega horrera. Mi sorpresa fue cuando el Coach me mandó el audio de lo que estaba escuchando él en ese momento, y coincidía con lo que escuché yo también. Wey, allá por tu casa está lloviendo y no escuchas un sonido raro, wey, así como en el cielo, así como... como una... si hubiera una máquina, wey, no sé, está raro. Fuera de mamada. Creo que me acercas a escuchar, wey. El me comentó que el ruido era tan fuerte que hasta su mamá se despertó pensando que era él el que estaba haciendo el ruido. La sorpresa fue para ella que el ruido no provenía de su casa, sino de algún lugar de nuestro extenso cielo. No supimos una vez más dar razón a lo que habíamos oído. Y digo una vez más porque, por el año 2013, 2014 aproximadamente, nos pasó algo muy similar. Esa vez hablábamos por el extinto y tan amado Messenger, en donde la historia se cuenta casi de una manera similar, solo que esa vez, en vez de WhatsApp, fue en Messenger. Y en vez de un motor, se trató de un lamento que acompañaba a una extraña, airosa ciudad de México. Un lamento que se escuchó durante algunos minutos. Wey, ¿qué es ese ruido? No mames. Wey, ¿qué es ese ruido? No mames. En este canal, tú que me sigues sabrás, y los que son nuevos les explico. En este canal trato de subir información que sea un 90% real, historias o anécdotas que han sido atestiguados y confirmados. El otro 10% corresponde a la duda y criterio de los espectadores. Este video lo quise hacer como un cuestionamiento a todos ustedes que me están escuchando. ¿Ustedes escucharon algo esta noche? Repito, fue la noche del 17 de junio del año 2018. Déjame en la caja de comentarios tu experiencia y ayúdame a compartir este video para ver si alguno de tus amigos vivió esto y así poder hacer un video con mayor información y tal vez, solo tal vez dar una explicación a lo que el coach de Ron y yo escuchamos esa noche. Si el video te ha gustado, te pido por favor que lo compartas con todos tus amigos, le des like a este video, te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y nosotros nos vemos en otra noche en donde el mundo normal se encuentra descansando. Gracias. 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 Gracias.